Ante la ponencia negativa al proyecto de acuerdo 015 de 2018 que busca trasladar 50 mil millones de pesos del programa de vivienda a la Petar San Silvestre para su cierre financiero, se pronunció el secretario de Infraestructura. A ellos se les explicó, ahí va todo, se les ha explicado la importancia que tiene este proyecto para la ciudad de Barranca Bermeja. Hay que volverlo a explicar, volvernos a reunir con el Consejo Municipal. Sabemos que ellos también sienten la necesidad de este proyecto, de que la ciudad de Barranca Bermeja cuente con un plan de saneamiento hídrico, que ellos conocen de todas las inversiones a través de los años que ha hecho la administración municipal y otras entidades como Ecopetrol, inclusive la gobernación. El funcionario recordó la importancia de esta mega obra. Recordemos que ya tenemos financiación de 123 mil millones de pesos para este proyecto, lo que estamos buscando es darle cierre financiero. Pero adicional a estos recursos que vienen también de Ecopetrol, más de 80 mil millones de pesos por Ecopetrol, 19 mil 500 millones de pesos por regalías, que serían recursos que si no logramos darle este cierre financiero, pues estarían perdiendo para la ciudad. Y en el proyecto más importante durante varias administraciones. Espera la administración municipal que tanto en comisión como en plenaria se modifique esta ponencia negativa. En solo colectores, hablando del colector del comercio, el del ferrocarril, el suroriental, son proyectos que superan los 50 mil millones de pesos, entonces, y que si no hay planta de tratamiento de aguas residuales, estas inversiones no valdrían, porque la función del colector es recoger las aguas, llevarlas a una planta de tratamiento para que las mismas, pues, sean descontaminadas y ahí sí poderlas arrojar. Pero en este momento, los colectores, la funcionalidad que están presentando es muy poca, porque no existe una planta donde se le haga el tratamiento a estas aguas residuales y adicional a esto, estamos contaminando todos nuestros cuerpos hídricos. La ponencia negativa fue presentada por el concejal Obert Orles.